Fue inaugurada en el Museo Histórico Comunitario la exposición Entre Trazos, la cual da muestra de las obras realizadas en los talleres por los grupos de primera infancia, de los cuales hacen parte los niños del CDI, Taller Creativo y Taller de Creadores, donde participan niños y niñas con edades entre los 5 y 12 años. Sí, en esta exposición están todos los procesos que hemos llevado hasta el momento con estos cursos. Nosotros tenemos tres grandes ejes temáticos y el primero es dibujo, entonces en este momento dentro de la exposición podemos ver muchas aplicaciones del dibujo en diferentes técnicas. Con los niños lo que nosotros tratamos es de darles mucha exploración con los materiales, o sea que ellos tengan mucho manejo de diferentes materiales para que cuando ya pasen a cursos más avanzados ellos sepan con qué materiales se familiarizaron y les gusta trabajar más y ya eso lo retoman para hacer sus proyectos. Se invita a toda la comunidad a visitar la sala itinerante del Museo Histórico y disfrutar de esta exposición que fue creada con mucho cariño e imaginación por nuestros pequeños que hacen parte de los procesos de aprendizaje artístico. La exposición Entre Trazos va a estar hasta el 25 de abril, va a estar abierta al público, es en el horario del museo que es de jueves a lunes, en la mañana es de 10 a 1 de la tarde y en la tarde de 2 a 5. Entonces los invitamos a que vengan y observen nuestros trabajos, bueno los trabajos de los niños y participen de estas expresiones infantiles.